La región central de África alberca muchos depredadores peligrosos. Entre ellos destacan el leopardo y la hiena. Cada especie posee habilidades de caza excepcionales, pero también participan en una feroz competencia por la supervivencia, lo que lleva a intensas batallas. ¿El enfrentamiento entre leopardos y hienas? ¿Quién saldrá victorioso? ¿Diez momentos en los que el leopardo se venga de la hiena y qué pasa después? Las especies de vida silvestre viven en grandes sociedades con dos modos principales de existencia, solitaria y comunitaria. En el caso de los leopardos, son cazadores solitarios, muy hábiles para encontrar lugares escondidos donde tender emboscadas. Sus patas gruesas y acolchadas les permiten moverse en silencio. En un radio de unos 5 metros, los leopardos pueden acelerar hasta 65 kilómetros por hora y abalanzarse sobre los impalas, y todo el encuentro dura menos de 6 segundos. A diferencia de los leopardos, las criaturas más incomprendidas de África son las hienas, que viven en manadas y son cazadoras excepcionales. Esta despiadada máquina puede mantener una velocidad continua de 50 kilómetros por hora durante hasta 5 kilómetros mientras persigue a sus presas hasta el agotamiento. De esta manera, las hienas pueden derribar incluso presas grandes. Por tanto, el 95% de su alimentación proviene de la casa. Sin embargo, también tienen muchos enemigos debido a su existencia, ya que a menudo se dedican a hurgar y robar presas a otros. Con una tasa de éxito superior al 70%, muchos animales son víctimas de las habilidades de caza del leopardo. Sin embargo, gracias al agudo sentido del oído que poseen las hienas, aparecen en escena tan pronto como el leopardo captura a su presa. Se apresuran agresivamente a robar la presa, mientras el leopardo aún no ha tenido la oportunidad de satisfacer su hambre. E incluso pueden ahuyentar al legítimo dueño de la comida. A veces, incluso antes de que termine la caza del leopardo, llegan hienas para competir por el botín. Las hienas consumirán la presa inmediatamente porque deben terminarla antes de que lleguen otros a robarla. Una vez que la hiena se marcha, el leopardo regresa para reclamar la parte que le corresponde de comida. Las hienas no solo roban comida, sino que también representan una amenaza importante para los cachorros del leopardo. A pesar de que los leopardos son animales solitarios, sus cachorros permanecen con sus madres durante 18 a 24 meses. Las madres de los cachorros del leopardo enseñan a trepar para evitar a las hienas. Pero estos depredadores siempre están al acecho en un lugar, incluso acechando a que los cachorros del leopardo caigan en sus mandíbulas. A la edad de menos de un año, los cachorros del leopardo son los más vulnerables. Las hienas, depredadores oportunistas, los mutan fácilmente y pueden atacar a los cachorros incluso cuando la madre leopardo todavía está presente. Nada se desperdicia, la hiena está en proceso de digerir al cachorro del leopardo que cazó. Sin embargo, es posible que no sepa que a esta comida le seguirá una aterradora venganza por parte del leopardo. La vida continúa y la caza del leopardo es exitosa, pero inmediatamente adopta una postura de ataque ante la aparición de la hiena. Con el enemigo a la vista, el leopardo se lanza rápidamente hacia adelante y usa sus patas delanteras para atacar a la hiena. Sin embargo, la hiena logra escapar por suerte. Sin embargo, la suerte no le sonrió a la hiena por segunda vez. El leopardo persiguió implacablemente a la hiena en cada oportunidad. Había llegado el momento en que el leopardo descubrió la presencia de la madre y su cachorro de hiena entre los arbustos. En un ataque rápido y peligroso, la madre hiena huyó para preservar su vida. El leopardo había atrapado al cachorro de hiena, hizo desfilar a su presa capturada a través del camino y encontró un lugar seguro para saborearla. Esto se consideró una venganza exitosa por su propio cachorro de leopardo. Arrastrando a la hiena hasta la seguridad de los arbustos, el leopardo saboreó el sabor de la victoria. Ya no temía las represalias de la hiena, había vengado con éxito su propio cachorro. La interacción entre estas dos especies pinta un cuadro colorido en el mundo salvaje. En la naturaleza, varias especies animales coexisten mediante la competencia y la cooperación. Cuando se trata de la competencia más feroz, quizás nadie más que los leones y las hienas son archienemigos. Entre estas dos especies existen infinitas batallas, ataques y venganzas. En la actual disputa entre leones, ¿podrán las hienas encontrar una manera de escapar? En las vastas praderas de África, los dos principales depredadores, los leones y las hienas, viven en grupos sociales con sus propios sistemas jerárquicos. Tienen líderes en la cima y emplean diferentes estrategias de caza para cavar con presas de todos los tamaños. Entonces, ¿qué convierte a los leones y las hienas en archienemigos? La respuesta no es difícil de encontrar. La causa principal de su actual rivalidad es la competencia por los recursos alimentarios. Los leones suelen ir a cazar con frecuencia porque consumen una gran cantidad de comida, mientras que las hienas emplean su agudo sentido del olfato para localizar las zonas de alimentación de los leones y así apoderarse de una parte de la comida gratuita. Las hienas hacen esto porque saben que la presa que cazan los leones suelen ser bastante grande. Los leones agitan mucho cuando se les molesta y la mayoría ahuyentan a las hienas para proteger su comida. Sin embargo, no siempre son las hienas las que compiten por la comida. De hecho, los leones también son conocidos por robar presas que cazaban las hienas. Sin embargo, el comportamiento ladrón de las hienas es particularmente notable porque no solo toman comida, sino que también se atreven a provocar a los reyes de los pastizales. Los leones se enfurecen y los ahuyentan. Cada león puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, pero solo los sostiene durante una corta distancia, suficiente para atrapar algunas hienas y darles una lección. En el caos, una hiena resulta herida por el ataque del león. Sin embargo, al final, las hienas logran conseguir el alimento que desean, a veces incluso la presa entera. Por las mismas razones, los leones y las hienas se han convertido en archienemigos. Los leones atacaron a las hienas cada vez que las encuentran. Especialmente los leones machos guardan un fuerte rincón. En un caso, una manada de 12 hienas fue atacada por dos leones machos, lo que provocó la muerte de una hiena a los pocos minutos de la persecución. Incluso el simple llamado de las hienas es suficiente para captar la atención de los leones e incitarlos a actuar. Dos leones machos lograron capturar a una joven hiena justo en la entrada de su guarida. A veces es solo cuestión de casualidad. Una hiena pasa sin querer entre los arbustos donde espera un león. Y así, el león disfruta de una comida satisfactoria sin gastar demasiado esfuerzo en la casa. Los ataques de los leones ocurren con frecuencia y la mayoría de las hienas son atrapadas y consumidas por los leones o simplemente son sometidas a rugidos e intimidantes para infundir miedo en las hienas supervivientes. Sin embargo, ha habido misiones de rescate exitosas por parte de las hienas. Un león irrumpió en la comida de una hiena y atrapó a uno. Sus colmillos rodearon el cuello de la hiena, pero sus camaradas rodearon y acosaron al león para rescatar a su enemigo. Un lapsus momentáneo fue suficiente para que la hiena se escapara. En otro ataque, una joven hiena fue rodeada por una manada de leones. Sin embargo, la llegada oportuna de hienas adultas rescató rápidamente a la cría de hienas. La solidaridad crea fuerza, ya sea leones o hienas, no hay bien y mal, simplemente siguen sus instintos para sobrevivir. Los animales en la naturaleza crean una variedad de conexiones ecológicas, pero una de las más antiguas es la animosidad entre león y la hiena. Los leones machos frecuentemente atacan a una manada de hienas que se alimentan a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, agarrando a una de ellas en el proceso. Es posible que la hiena haya muerto por la mordedura del león, pero afortunadamente, ocasionalmente, otras hienas acuden en su ayuda en una rara muestra de camaradería. Cuando un león macho llega a la edad adulta, a menudo se ha expulsado de su manada. Para sobrevivir, estos machos se vuelven nómadas y frecuentemente hacen alianzas entre ellos. Aunque no son miembros de ninguna manada, las hienas siguen siendo su enemigo compartido. Estos leones migratorios machos se sienten atraídos por los gritos parecidos a las risas de las hienas. Las hienas son más fáciles de atrapar para los leones debido a que sus cuerpos son mucho más grandes que los de las hienas. Luego, los leones machos siguen otras hienas con un poderoso mordisco que pueden cortarles la garganta. Las hienas tienen miedo de los leones debido a estos ataques. Quizás el sonido más reconocible en la naturaleza es el llamado de una hiena porque atrae a los leones. Un león saca una hiena de su guarida y la devora salvajemente en menos de un minuto. La joven hiena muere con la suave sacudida de león. El león siempre se mueve rápidamente ante la hostilidad. Las hienas de la reserva de Sabi Sabi, que molestan a los reyes de los pastizales mientras comen, son atacadas por leones. Si bien las hienas son expertas en intentar robar a los leones, los leones odian tener invitados durante sus banquetes. La hiena sigue llamando a sus compañeros animales hasta que logra huir. Los leones son extremadamente hostiles, hasta el punto que te podrían atacar repentinamente a las hienas. Una hiena fue descubierta tomando el sol junto a una guarida por dos leones, quienes luego lanzaron un ataque inesperado. Afortunadamente, la hiena pudo retirarse rápidamente a su propia guarida. Cuando cae la noche, la temperatura en África baja a 10 grados y el calor del día es sustituido por la actividad de los heredadores. Las hienas tienen la oportunidad de recuperar el aliento después de que la manada de leones ha temido su casa y luego aparecen silenciosamente para buscar comida gratis. El león macho castiga severamente a la hiena, matándola con un castigo tan cruel. Así es la naturaleza de la supervivencia en la naturaleza. Todas las especies animales luchan por sobrevivir, por lo que resultar herido aumenta significativamente el riesgo. Después de luchar contra un león, una hiena se rompió una pata. Ahora, otra leona la persigue. El propietario del video concluyó señalando que esta hiena fue devorada por otro león nada más llegar a la orilla del río. Aunque existe rivalidad entre leones y hienas, las manadas de hienas también aprovechan las ocasiones para vengarse de los leones solitarios. La fuerza de un león macho, sin embargo, abruma las hienas e incluso puede causar la pérdida de un miembro de la manada de hienas bajo los fuertes dientes del león que tienen caninos de dos pulgadas del largo. Esto hace que elegir un león macho como objetivo sea un error. Cientos de hienas se congregan a la llanura cubierta de hierba, compitiendo por robar una porción considerable de la cena de león. Los reyes de la selva enfurecidos persiguen a estos alborotadores, atrapan a una pareja e hieren a las hienas de un solo golpe. Sin embargo, estas criaturas oportunistas todavía pueden conseguir la comida que quieren. La competencia de la naturaleza suele ser feroz. A pesar de que la hiena chocó inadvertidamente con el león, cinco leones lo atacaron instantáneamente. La hiena, que resultó gravemente herida, intentó huir y gritó pidiendo ayuda a su familia. Afortunadamente, la hiena pudo escapar. Los merodeadores nocturnos salvajemente histéricos y voraces de África. Criaturas con gritos parecidos a risas, que poseen la fuerza de mordida más poderosa del planeta y se alimentan de cadáveres en descomposición. Nadie más que las hienas. Aparentemente son los únicos animales africanos que no son amados por muchos. Sin embargo, las personas suelen sorprenderse por su comportamiento cuando luchan por comida y territorio. Entonces, ¿qué ha pasado? Los animales en la naturaleza viven en dos formas, solitarios y en manadas. Las hienas viven en una estructura de clan con la descendencia y la reina hiena disfruta de todos los privilegios y también es la más poderosa. El resto de miembros del clan serán castigados y se resisten. Aquellos que estén en conjunto a la reina hiena atacarán a los traidores con poderosos mordiscos. La fuerza de mordida puede alcanzar hasta 1000 PSI desde cualquier dirección, la cabeza, las piernas, en todas partes con marcas de dientes. Los traidores son expulsados del clan con numerosas heridas. La supervivencia se vuelve aún más desafiante. Conocidos por su naturaleza de sangre fría, su comportamiento caníbal es un testimonio de ello. La descendencia dominante coma primero, mientras que los individuos de menor rango deben esperar. El hambre no les permite esperar mucho y tienen intenciones de competir. Al principio, las hienas no están contentas y luego se involucran en conflictos. Esta división jerárquica a menudo conduce a frecuentes disputas alimentarias entre las hienas. La rivalidad por el territorio puede volverse fea en ocasiones. Y cuando los animales salvajes chocan, pueden estar seguros de que nunca habrá dos ganadores. Al igual que estas dos hienas, luchan por el poder dentro de un clan y la más débil sobre fuertes mordiscos. Las hienas suelen atacar los oídos, ya que son los más vulnerables. El dominio se afirma dominando al oponente. Los expertos en vida silvestre señalan que la hiena perdió la batalla, murió como resultado de este enfrentamiento. El conflicto entre clanes también se intensifica cuando las hienas tienen que competir por territorio y fuentes de alimento. Un joven miembro de otro clan es acosado por dos hienas adultas. Los ataques continúan apuntando a las orejas y las piernas. Aunque la joven hiena logra escapar. Regresar al clan con heridas probablemente sea una prueba difícil. En un clan de hienas, las hembras tienen más poder que los machos. La mayoría de los machos de hienas abandonarán el clan para unirse a uno nuevo. Pero deberán afrontar el desafío del macho alfa del clan. Si la hiena macho sale victoriosa de la batalla, obtendrá un estatus diferente y disfrutará de privilegios diferentes. Sin embargo, si pierde, su tarea es sobrevivir y buscar nuevas oportunidades. Los conflictos entre especies no son infrecuentes, especialmente en el mundo de las hienas. Estas dos hienas, madre y cachorro, están atacando a otra hiena. Tienen una estructura de cráneo especializada que se extiende hacia atrás, junto con colmillos afilados, creando una poderosa fuerza de mordida. Su mordida puede aplastar huesos con un diámetro de 2,5 pulgadas. Aunque la batalla terminó sin víctimas mortales, las heridas siguen acosando a las hienas. Debido a las altas temperaturas diurnas, la mayoría de las especies depredadoras son nocturnas, por lo que a menudo ocurren acontecimientos sorprendentes durante la noche oscura. Dos hienas están atormentando a otra hiena. La causa del conflicto no está clara, pero ambas hienas son muy agresivas. Cada mordisco tiene una fuerza significativa y deja heridas por todo el cuerpo de la hiena. Después de agotarse, las dos hienas finalmente se marchan. Aunque el desafortunado individuo sobrevive, no logra sobrevivir a esa patífica noche. Los comportamientos de las hienas nunca dejan de sorprender a la gente. Están listos para atacar y consumir a los de su propia especie. Para las hienas nada se desperdicia. Quizás la desafortunada hiena se había metido en problemas antes y ahora se ha convertido en una comida para el clan. Antes de que se desarrollara esta escena, hubo una batalla entre dos clanes de hiena y uno de los jóvenes miembros del clan contrario fue capturado. Naturalmente, el vencedor tenía la oportunidad para decidir todo y satisfacer su hambre, era una de las tareas que tenía entre manos. Los miembros del clan de las hienas están atacando al intruso. En la naturaleza, la intrusión significa ser ahuyentado e incluso pagar el precio con la vida. África es el segundo continente más grande del mundo y alberga la mayor diversidad de especies de animales salvajes y aquí residen dos de los cinco grandes, leones y búfalos. Son dos de los competidores más feroces con batallas implacables para asegurar la supervivencia. En el enfrentamiento entre leones y búfalos, ¿cuál será el resultado? Situada en el ecuador y dentro de los trópicos, África cuenta con una amplia gama de climas, siendo el más destacado el clima cálido y seco. Los herbívoros a menudo migran de las tierras altas áridas a los pastizales exuberantes, incluidos los búfalos. Estos animales viven en grandes manadas y tienen estructuras sociales complejas. Otra especie que vive en manadas, conocida como el rey de la sabana, no es otra que el león. Sus territorios son vastos y sus presas se mueven constantemente, por lo que a menudo se dice que donde quiera que vaya la presa, ahí es donde está el territorio del león. Los leones se dirigen a los individuos jóvenes o más débiles dentro de una manada de búfalos, coordinando sus ataques para asegurar a sus presas. Dos leonas se acercan por ambos lados del flanco del búfalo e intentan separar un búfalo solitario de la manada. Durante las cacerías, cada león atacará desde las mismas posiciones, ambos lados del flanco, ambos lados hacia el frente de la presa y en el centro. Forman una formación circular para rodear y arrinconar al búfalo. Cada búfalo pesa en promedio alrededor de mil libras, mientras que cada león pesa alrededor de 270 libras. Para derribar un búfalo se necesita más de un león. El trabajo en equipo es la clave del éxito de estos grandes felinos, lo que les permite dominar las llanuras durante milenios. Durante la estación seca, los leones aprovechan los pozos de agua para cazar, sabiendo que miles de búfalos migrarán hasta aquí. Las leonas son las máquinas profesionales de caza de búfalos y las hembras alfa lideran la caza. Cuando se trata de búfalos jóvenes, los leones utilizan un mordisco en el cuello para derribarlos. Sin embargo, en el caso de los búfalos adultos, atacan por detrás para evitar los cuernos afilados y puntiagudos y también cortan la médula espinal de la presa. Debido a que los leones consumen hasta el 40% de su peso corporal en una sola comida, su objetivo principal durante la cacería es casi siempre el búfalo. A veces, no son solo las leonas sino toda la manada de leones las que se unen a la caza de búfalos. Durante estas cacerías, incluso los leones machos participan ayudando a batir a los búfalos. Mientras tanto, los leones jóvenes observan y aprenden técnicas de caza preparándolos para convertirse en hábiles cazadores en el futuro. Sin embargo, no es hasta que cumplen dos años y medio que los leones pueden cazar por sí solos para alimentarse. Su tasa de éxito en la caza tampoco es muy alta. Si una leona va a cazar, la tasa de éxito es de alrededor 1 de 5, mientras que para toda la manada es de aproximadamente 1 de 3. Los leones jóvenes, cuando maduran por primera vez, a menudo luchan por derribar a los búfalos, pero necesitan suficiente tiempo para que el búfalo se agote después de soportar las poderosas mordeduras de los caninos de 2 pulgadas del largo de los leones. Para los leones machos, la caza no es su función principal. Por lo general, se asignan las leonas dentro de la manada. Sin embargo, los leones machos pueden dedicarse a la caza cuando son nómadas o vagabundos. Los leones machos son más poderosos que las leonas e incluso pueden cargar en medio de una manada de búfalos para atacar. Al apretar las dos patas delanteras y morder la parte inferior del cuello, los leones machos utilizan su peso corporal para derribar al búfalo. Sin embargo, los leones machos no son cazadores expertos y a menudo fracasan porque la caza de búfalos requiere una planificación meticulosa. Los búfalos se caracterizan por sus cuerpos grandes y sus cuernos curvos y afilados. Se sabe que matan más leones que cualquier otro animal. Los cuernos de búfalos pueden medir hasta tres pies del largo y ser tan afilados como la punta de una lanza, lo que representa una amenaza mortal para los leones. Los búfalos tienden naturalmente a vivir en manadas y tanto los machos como las hembras se mueven juntos dentro de la misma manada. El centro de la manada suele estar formado por hembras muy unidas, mientras que las partes exteriores pueden incluir machos más jóvenes e individuos mayores. Con una organización tan compleja, a veces, incluso cuando los leones cazan una manada, puede resultarles un desafío tener éxito porque los búfalos acudieran al rescate de sus compañeros. Además, los búfalos pueden sobrevivir a una casa de leones de uno contra seis. A menudo son sus cuerpos para apartar las garras del león y tirarlas hacia aguas más profundas. Mientras el arma se dirige hacia el león, derriba al depredador. Una especie herbívora capaz de vencer a seis leones machos sanos, pocos animales pueden hacerlo también como el búfalo. África es el hogar de millones de especies de vida silvestre que libran feroces batallas por la supervivencia. Esta tierra salvaje no conoce reglas para ellos y cuando cae la noche, es el momento de que estallan conflictos intensos y frenéticos. ¿Y qué pasará cuando los depredadores más despiadados del mundo se vuelvan unos contra otros? En la reserva de caza Timbábati, dos hienas atacan a otra hiena de la misma manada. Las hienas tienen mordidas poderosas con una fuerza de mordida de hasta 1000 PSI y usan sus dientes afilados para atormentar y destrozar todo a su paso. Todo es un caos y solo se detienen cuando están exhaustos. Al final, el gerente del área descubrió la hiena muerta a la mañana siguiente y fue consumida por otras hienas en unos días después. Es un incidente brutal, pero el comportamiento de esta hiena refleja sus estrategias de supervivencia en la naturaleza. Para las especies que viven en manadas, siempre hay un líder y el clan de las hienas normalmente está dirigido por una hembra. Cuando el peligro nunca cesa, la reina hiena debe ser lo suficientemente fuerte como para proteger al clan de las amenazas. La reina hiena tiene la máxima autoridad y tiene acceso a todo, incluidas las presas capturadas por los miembros de menor rango. Sin embargo, pueden surgir desacuerdos y algunas hienas deciden derrocar a la reina. Rodean a la reina como si estuviera cazando una presa grande y cada mordisco de una hiena puede romper el muslo de una jirafa lo suficientemente poderoso como para hacer que la reina falle. El liderazgo cambia y la hiena derrocada es expulsada del clan, enfrentándose a peligros por todos lados. La mayoría de las especies depredadoras están activas durante la noche y los leones no son una excepción. Tienen una visión cinco veces más potente que la de los humanos, lo que les permite hacer todo lo que necesitan. Dos leonas disfrutan de su presa, pero su feliz comida se ve abruptamente interrumpida por la llegada de dos leones machos territoriales que buscan pelea. Una de las leones está apoyada contra la pared y las probabilidades de ganar no son altas, pero la confianza es lo que finalmente determina el resultado de la batalla. La batalla contra los dos leones machos es una experiencia aterradora para las dos leonas, pero también les ayuda a estar más alerta ante los peligros de la naturaleza. En la naturaleza, la forma más rápida de resolver conflictos es particular en escaramuzas brutales, especialmente al amparo de la noche. Dos claras de guepardos estaban listos para la batalla cargando el uno contra el otro. Cuando uno de ellos quedó inmovilizado en el suelo, se produjo una andanada de golpes y mordiscos. Los guepardos tienen estructuras pequeñas, lo que los hace mucho más vulnerables en comparación con otras especies. Cuando amaneció, las distintas heridas comenzaron a manifestarse, carcomiendo lentamente la vitalidad del guepardo. Algunos animales herbívoros, especialmente los hipopótamos, se aventuran fuera del agua por la noche en busca de alimento debido al frescor y seguridad que les ofrece. Desafortunadamente, es entonces cuando los leones salen a cazar. Un hipopótamo solitario es una oportunidad tentadora, pero caminan con cautela alrededor de las formidables mandíbulas del hipopótamo. Cada hipopótamo posee un poderoso mordisco con extrema precisión, capaz de aplastar un cocodrilo de 3 metros en largo, pero los leones intentan hacer sangrar al hipopótamo con sus mordiscos. Sin embargo, los leones no tuvieron éxito. Cada león puede pasar hasta una semana sin comer, pero la desesperación los lleva a atacar a un hipopótamo. Un bloque de carne de 3 toneladas saciará a cualquiera y necesita toda la manada para actuar. La manada ataca por detrás usando su peso corporal para tirar al hipopótamo hacia abajo y sus dientes caninos de 2 pulgadas de largo para intentar cortar la médula espinal del hipopótamo. Sin embargo, la piel de 6 centímetros de espesor resulta ser un desafío para la manada. Aprovechando el impase del león, el hipopótamo gira y se sujeta a la cabeza de uno de los leones, ejerciendo una presión de 900 kilogramos sobre el cráneo. Esta oportunidad le permite al hipopótamo liberarse. A medida que pasa la noche, las heridas infligidas por el hipopótamo hacen que el león sangre sufra un traumatismo cerebral y finalmente sucumba. Dos de los animales más grandes de África son el elefante y el rinoceronte. Sin embargo, para una cría de rinoceronte, enfrentarse a un elefante adulto es un desafío formidable. El valiente rinoceronte ataca al elefante con su cuerno afilado, pero rápidamente resulta herido por los colmillos del elefante. La herida sirve como recordatorio de la arrogancia del rinoceronte, lo que le lleva a pagar un precio alto. La criatura más feroz con una notable resistencia al veneno de serpiente es el tejón de miel. Se enfrentan sin miedo incluso a los principales depredadores de esta región africana como las hienas. Dos tejones de miel utilizan activamente sus afiladas garras y dientes para ahuyentar a la hiena, una vista realmente asombrosa. La noche en la sabana africana es un momento peligroso para todos los herbívoros, especialmente cuando tienen que enfrentarse a una manada de hienas. Compiten entre ellos y deben tener cuidado con otros depredadores, especialmente los leopardos. Debido a que el cadáver del jabalí es demasiado pesado para que el leopardo pueda subir a un árbol, esto significa que la victoria pertenece a las hienas. Por la noche en Northam Savvy Sands, un leopardo sube una presa a un árbol mientras una manada de hienas acecha de pajo con la esperanza de robarle la comida. Pero eso no significa que el peligro haya disminuido, otro leopardo compite en el árbol. Es una batalla inútil a medida que se desarrolla la escaramuza en la que el leopardo gana pero la presa finalmente pertenece a las hienas. Las especies de vida silvestre viven en grandes sociedades con dos modos principales de existencia, solitaria y comunitaria. En el caso de los leopardos, son cazadores solitarios, muy hábiles para encontrar lugares escondidos donde tender emboscadas. Sus patas gruesas y acolchadas les permiten moverse en silencio. En un radio de unos 5 metros, los leopardos pueden acelerar hasta 65 kilómetros por hora y abalanzarse sobre los impalas y todo el encuentro dura menos de 6 segundos. A diferencia de los leopardos, las criaturas más incomprendidas de África son las hienas que viven en manadas y son cazadoras excepcionales. Esta despiadada máquina puede mantener una velocidad continua de 50 kilómetros por hora durante hasta 5 kilómetros mientras persigue a sus presas hasta el agotamiento. De esta manera, las hienas pueden derribar incluso presas grandes. Por tanto, el 95% de su alimentación proviene de la casa. Sin embargo, también tienen muchos enemigos debido a su existencia, ya que a menudo se dedican a hurgar y robar presas a otros. Con una tasa de éxito superior al 70%, muchos animales son víctimas de las habilidades de caza del leopardo. Sin embargo, gracias al agudo sentido del oído que poseen las hienas, aparecen en escena tan pronto como el leopardo captura a su presa. Se apresuran agresivamente a robar la presa mientras el leopardo aún no ha tenido la oportunidad de satisfacer su hambre e incluso pueden ahuyentar al legítimo dueño de la comida. A veces, incluso antes de que termine la casa del leopardo, llegan hienas para competir por el botín. Las hienas consumirán la presa inmediatamente porque deben terminarla antes de que lleguen otros a robarla. Una vez que la hiena se marcha, el leopardo regresa para reclamar la parte que le corresponde de comida. Las hienas no solo roban comida, sino que también representan una amenaza importante para los cachorros del leopardo. A pesar de que los leopardos son animales solitarios, sus cachorros permanecen con sus madres durante 18 a 24 meses. Las madres de los cachorros del leopardo enseñan a trepar para evitar a las hienas, pero estos depredadores siempre están al acecho en un lugar, incluso acechando a que los cachorros del leopardo caigan en sus mandíbulas. A la edad de menos de un año, los cachorros del leopardo son los más vulnerables. Las hienas, depredadores oportunistas, los mutan fácilmente y pueden atacar a los cachorros incluso cuando la madre leopardo todavía está presente. Nada se desperdicia, la hiena está en proceso de digerir al cachorro del leopardo que cazó. Sin embargo, es posible que no sepa que a esta comida le seguirá una aterradora venganza por parte del leopardo. La vida continúa y la caza del leopardo es exitosa, pero inmediatamente adopta una postura de ataque entre la aparición de la hiena. Con el enemigo a la vista, el leopardo se lanza rápidamente hacia adelante y usa sus patas delanteras para atacar a la hiena. Sin embargo, la hiena logra escapar por suerte. Sin embargo, la suerte no le sonrió a la hiena por segunda vez. El leopardo persiguió implacablemente a la hiena en cada oportunidad. Había llegado el momento en que el leopardo descubrió la presencia de la madre y su cachorro de hiena entre los arbustos. En un ataque rápido y peligroso, la madre y suena huyó para preservar su vida. El leopardo había atrapado al cachorro de hiena, hizo desfilar a su presa capturada a través del camino y encontró un lugar seguro para saborearla. Esto se consideró una venganza exitosa por su propio cachorro de leopardo. Arrastrando a la hiena hasta la seguridad de los arbustos, el leopardo saboreó el sabor de la victoria. Ya no temía las represalias de la hiena, había vengado con éxito su propio cachorro. La interacción entre estas dos especies pinta un cuadro colorido en el mundo salvaje. En la naturaleza, varias especies animales coexisten mediante la competencia y la cooperación. Cuando se trata de la competencia más feroz, quizás nadie más que los leones y las hienas son arqueinemigos. Entre estas dos especies existen infinitas batallas, ataques y venganzas. En la actual disputa entre leones, ¿podrán las hienas encontrar una manera de escapar? En las vastas praderas de África, los dos principales depredadores, los leones y las hienas, viven en grupos sociales con sus propios sistemas jerárquicos. Tienen líderes en la cima y emplean diferentes estrategias de caza para acabar con presas de todos los tamaños. Entonces, ¿qué convierte a los leones y las hienas en arqueinemigos? La respuesta no es difícil de encontrar. La causa principal de su actual rivalidad es la competencia por los recursos alimentarios. Los leones suelen ir a cazar con frecuencia porque consumen una gran cantidad de comida, mientras que las hienas emplean su agudo sentido del olfato para localizar las zonas de alimentación de los leones y así apoderarse de una parte de la comida gratuita. Las hienas hacen esto porque saben que la presa que cazan los leones suelen ser bastante grande. Los leones se agitan mucho cuando se les molesta y la mayoría ahuyentan a las hienas para proteger su comida. Sin embargo, no siempre son las hienas las que compiten por la comida. De hecho, los leones también son conocidos por robar presas que cazaban las hienas. Sin embargo, el comportamiento ladrón de las hienas es particularmente notable porque no solo toman comida, sino que también se atreven a provocar a los reyes de los pasosales. Los leones se enfurecen y los ahuyentan. Cada león puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, pero solo los sostiene durante una corta distancia, suficiente para atrapar algunas hienas y darles una lección. En el caos, una hiena resulta herida por el ataque del león. Sin embargo, al final, las hienas logran conseguir el alimento que desean, a veces incluso la presa entera. Por las mismas razones, los leones y las hienas se han convertido en archienemigos. Los leones atacaron a las hienas cada vez que las encuentran. Especialmente los leones machos guardan un fuerte rincón. En un caso, una manada de 12 hienas fue atacada por dos leones machos, lo que provocó la muerte de una hiena a los pocos minutos de la persecución. Incluso el simple llamado de las hienas es suficiente para captar la atención de los leones e incitarlos a actuar. Dos leones machos lograron capturar a una joven hiena justo en la entrada de su guarida. A veces es solo cuestión de casualidad. Una hiena pasa sin querer entre los arbustos donde espera un león. Y así, el león disfruta de una comida satisfactoria sin gastar demasiado esfuerzo en la casa. Los ataques de los leones ocurren con frecuencia y la mayoría de las hienas son atrapadas y consumidas por los leones o simplemente son sometidas a rugidos intimidantes para infundir miedo en las hienas supervivientes. Sin embargo, ha habido misiones de rescate exitosas por parte de las hienas. Un león irrumpió en la comida de una hiena y atrapó a uno. Sus colmillos rodearon el cuello de la hiena, pero sus camaradas rodearon y acosaron al león para rescatar a su enemigo. Un lapsus momentáneo fue suficiente para que la hiena se escapara. En otro ataque, una joven hiena fue rodeada por una manada de leones. Sin embargo, la llegada oportuna de hienas adultas rescató rápidamente a la cría de hienas. La solidaridad crea fuerza, ya sea leones o hienas, no hay bien y mal. Simplemente siguen sus instintos para sobrevivir. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal!